¡Hola chicos y chicas! En el vídeo de hoy vamos a hacer esta preciosa pulsera de plata y Avalorio Super Duo. ¡Necesitarás! Avalorio Super Duo Una rosa de plata Anilla de plata Mosquetón de plata Dos bastones de plata Bolitas facetadas Una aguja Hilo de enfilado o transparente Alicates Y tijeras Comienza quitando la anilla al mosquetón Enhebra la aguja y anuda los dos cabos de hilo juntos Ata este hilo al mosquetón lo mejor que puedas Bien, enfila dos Super Duo con la aguja y sitúa los próximos al mosquetón Como ves, el hilo sale del agujero de abajo y tienes que meterlo por el de arriba para poder continuar Enfila dos Avalorios Super Duo más y mételo por el agujero del Super Duo de enfrente Como ves, los Avalorios se colocan solos El hilo viene del agujero de abajo, por tanto tendremos que meter el hilo por el agujero del Avalorio de arriba Enfila dos Super Duo más y pasa el hilo por el agujero del Avalorio de enfrente Hay que repetir este proceso tantas veces como sea necesario Para mi muñeca de 15 centímetros he hecho 17 filas Cuando ya sea lo suficientemente largo, en vez de usar dos Super Duo vamos a meter solamente una para que nos quede un pico Ahora mete el hilo por el agujero de arriba de la Super Duo solitaria Une la cadena de Super Duo lo mejor que puedas a la rosa Si quieres puedes usar pegamento, pero yo creo que atándolo muy bien servirá Haz el otro lado de la pulsera de la misma manera, pero esta vez comienza atándolo a una arandela Recuerda que tenga el mismo número de Avalorios y que el último va solo Cuando lo tengas, únelo al otro lado de la rosa Lo mejor que puedes hacer es dedicar tiempo suficiente a este paso, no vaya a ser que luego se te rompa el hilo Aprovecho para decir que un hilo de calidad lo es todo Ya solo te falta colgar un par de bolitas para darle algo de gracia, pero esto lo dejo a tu gusto El proceso como ves no tiene mucho misterio, es simplemente colgarlas de donde mejor te venga Elige tus colores y no lo dejes más, esta pulsera es súper bonita Recuerda que puedes encontrar todos los materiales en la antigua casa sala Tienes todos los links en la descripción de este vídeo Si te ha gustado el vídeo dale a like y déjame un comentario Ya sabes que puedes ver más ideas como esta suscribiéndote a mi canal o visitándome en cocoatutoriales.blogspot.com También estoy en todas las redes sociales Un besito muy grande y te veo en mi próximo vídeo